Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. River Play se estrenó con pie derecho en el torneo nacional categoría sub-17. Gracias a Dios iniciamos con pie derecho de visitantes, consiguiendo los tres puntos. Frente a un rival como Panteras, bastante complicado, bastante exigente. Y bueno, lo importante es que el equipo tácticamente fue muy ordenado, muy obediente y creo que eso fue el éxito para conseguir los tres puntos. El equipo de Barranca Bermeja logró sus primeros tres puntos de visitante enfrentando a Panteras en Huetza, derrotándolo uno por cero. No, y sobre todo a eso le quiero agregar que el equipo que estamos manejando este año de River es un equipo totalmente nuevo, un equipo que se empezó a confeccionar el mes de enero, pero con piezas renovadas. Según sus jugadores, el triunfo obedece al trabajo que se ha venido teniendo con el club. Esa era la idea, empezar con pie derecho en este torneo nacional que nos enfrentamos. ¿Para qué se ha hecho este equipo? Principalmente para ganar y es la meta que tenemos este año, llegar más lejos de lo que hemos llegado. Claro, muy importante y más que juez de visitante, una gran victoria. ¿Cuánto fue el gol? Fue un cobro de penalti y yo cogí la pelota y lo hice, porque va con convicción. El club River Plate, categoría sub-17, es dirigido por el profesor Daniel Uribe, el cual busca que su equipo sea protagonista en este torneo nacional. Pero gracias a Dios los muchachos han entendido la metodología del entrenamiento, el trabajo que hemos venido haciendo táctico con ellos se vio reflejado en el primer partido ayer de visitante, y por lo tanto ese uno por cero nos llevó a esos primeros tres puntos. River Plate se prepara para jugar su segundo partido el próximo sábado en la cancha del Barrio Marugenia a las 3 de la tarde.